Te elegí, toda la sentí, yo la vi Se cree que estoy pichando, yo es que la quiero aquí Baby, no te hagas que me han hablado de ti Se nota que estás loca dentro del VIP Si yo sé que ella quiere que yo me la lleve Hoy lleva mirando to' la noche y así me doy I hate that pussy, liquidity split, uh In la cama fit, obligao' que sos on hit, uh Vente conmigo, you boy and shit Let me see you strip, dame con el whip, uh Why, 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 tú que, conmigo, Siri Yo te chingo mirando el alcohiri Te mojaste y me manchaste los Amity Tú sabes quién yo soy, si no pregúntale a Siri Chamaquita, pero yo soy old school Llegar al crib, mami, like you supposed to Timida, pero se ve, what we gon' do Tírate un paso, baby, go one, two Tú eres el al bloque Mami, ya que me sofoque Llevo par de tragos y ya me siento lo foque Me gusta cómo hace que rebote Salimos de los discos, directo pa'l bote Si yo sé que ella quiere que yo me la lleve Hoy lleva mirando to' la noche y así me doy Si yo sé que ella quiere que yo me la lleve Hoy lleva mirando to' la noche y así me doy Veo a tu amiga mirando pero es contigo la cosa y tú la sabes Si no, ¿por qué te pusiste rosa? Mi amiga pregunta quién es tu amiga Y yo te quiero preguntar, tú no te vas todavía Ya te vas, ¿eh? ¿De qué te ríes? Por un trago, ojalá que la barra se vacíe ¿Qué es que me gusta de ti, baby? Un par de goza, mami, no me descuerda Que me pongo graciosa, pero nada Nos esperan en la entrada que sea el chofer Significa manos desocupadas, pero, ah, baby, te shite Un poquito de foreplay Baby, you got it Me dao ese vibe, sí, cuando te vi Tú no hablaste mucho, pero tú mirabas, sí, sí Si yo sé que ella quiere que yo me la lleve Hoy lleva mirando to' la noche y así me doy Si yo sé que ella quiere que yo me la lleve Hoy lleva mirando to' la noche y así me doy